Estoy muy contenta porque si bien es la tercera, creo que va a ser la tercera más representativa para mí porque vengo con Girando la Manzana, temas de Manzanero, temas de Lara y ahora sí que el ingrediente principal de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río que me acompaña bajo la batuta del director veracruzano Alfredo Hernández Claro, ya lo escuchamos, ya al frente de esta gran filarmónica, también una satisfacción muy grande para usted, maestro Claro, siempre colaborar con músicos de primer nivel es un gusto y que sean muchos veracruzanos incluso y que esté aquí en Boca del Río es un privilegio Estamos en los ensayos, ¿cómo ha visto a Berenice? ¿Cómo ha sido este desarrollo con todos los chicos? Ha fluido muy bien, los músicos son excelentes, la maestra Berenice Girón también es muy profesional y todo ha ido excelente, fluye, fluye, fluye Berenice nos dijo que habrá sorpresas y yo ya me encargué de investigar una de esas sorpresitas para este gran show musical que no se pueden perder Y sígueme camarita porque miren la sorpresa, Nico, estás con nosotros Hola, ¿cómo están? Bien contentos de verte, de nuestros talentos a este gran escenario como lo es este lugar emblemático aquí en Boca del Río, el Foro Boca Impresionante, impresionante, lo veo y me da miedo, estoy temblando pero no, súper agradecido con Berenice Girón por invitarme, la verdad que no me lo esperaba y estoy súper agradecido, súper contento aparte con canciones de Armando Manzanero que es un genio yo que soy extranjero, bueno, vivir en México y cantar canciones de Armando Manzanero para mí es un sueño Bueno, vamos a dejar como sorpresa el tema que vas a cantar, ¿no? Va a ser una sorpresa muy linda, muy bonita Todos invitados Aparte también, van a poder cantar con nosotros, va a haber sorpresas va a haber momentos muy emocionantes y también momentos muy musicales que nos va a regalar la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Claro, para que este viernes en punto de las 8 de la noche se desita todo el público y disfrute de esta gran velada Muchas gracias, vamos a continuar con más Gracias, vamos a continuar con más